esta es la autopista que se construye en el estado de oaxaca una obra heredada por los gobiernos anteriores y hoy con el presidente andrés manuel lópez obrador esta super carretera estará concluida se trata de la autopista barranca larga ventanilla que comunicará el centro de la capital de oaxaca con la costa de puerto escondido el presidente de mexico le está invirtiendo mucho dinero a esta carretera al ser una zona altamente montañosa y boscosa las obras avanzan lentamente la construcción de la autopista barranca larga ventanilla estará lista a finales de este año así lo dio a conocer jorge nuño lara encargado del despacho de la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes la obra contará con 10 puentes 3 túneles 2 casetas 2 viaductos y 15 entronques impulsará el desarrollo económico y turístico de la entidad además de reducir costos de traslado al disminuir tiempos de recorrido de seis a dos horas y media el funcionario detalló que el proyecto beneficiará a más de 100 mil 777 habitantes de 11 comunidades de la región así como a los municipios de santa maría cuatlán y santa maría colotepec la construcción tiene por objetivo contar con una carretera de dos carriles en un ancho de 12 metros para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamiento de 2.5 metros actualmente los trabajos generan cerca de 2 mil empleos directos y 3 mil 500 empleos indirectos la constructora a cargo de esta super carretera en oaxaca trabaja marchas forzadas para entregar esta obra en el tiempo establecido por el presidente de méxico a los ingenieros constructores se les ha complicado el viaducto que se ubica en san vicente cuatlán uno de los viaductos más largos y con medidas de seguridad los trabajadores avanzan lentamente en esta super carretera que se construye en el estado de oaxaca este fin de semana llegaron al sitio el personal de la secretaría de comunicaciones y transportes de méxico y el gobierno de oaxaca para llevar a cabo una supervisión minuciosa de las obras y verificar los avances que presenta la constructora ya que el mismo presidente de méxico lo ha dicho orden en dada no supervisada no sirve para nada pronto el pueblo de oaxaca estrenará esta super carretera que conduce a puerto escondido que sin duda alguna traerá grandes beneficios a los pueblos aledaños por donde pasa esta nueva vía de comunicación se espera que a finales de diciembre de este año esta nueva carretera esté lista para visitar las playas de puerto escondido en oaxaca amigos nos encontramos aquí en el viaducto de san vicente que es la super carretera que va de barranca larga a ventanilla puerto escondido y estamos haciendo una supervisión de esta obra junto con el salvatierra y el secretario de infraestructura de comunicaciones y transportes a nivel federal porque en un para ver cómo están las obras y en este momento vamos a subir lo que es una parte del apoyo del puente que se está construyendo el puente de san vicente y vamos a ascender aproximadamente 45 metros para ver cómo se encuentra ubicado esta parte porque ya se van a empujar la segunda parte del puente vamos a tener ya los trabajos muy pronto para concluir en unos 20 a 30 días y posteriormente pues sería ya la construcción de las las losas y la terminación del puente del puente buenas tardes soy jorge nuño secretario de infraestructura comunicaciones y transportes me acompaña enrique gutiérrez que es el director del fondo nacional de infraestructura y el subsecretario felipe verdugo estamos en supervisión de la carretera barranca larga ventanilla y estamos en una de las estructuras más importantes que la salida del túnel san sebastián mide 180 metros y sale sobre un viaducto que es en el que estamos parados antes era un terraplén este este viaducto de más de 40 metros de altura se convirtió en un viaducto de 160 metros el presidente en 2020 nos dio la instrucción de estar al 101 en esa autopista y mediante acuerdos que hemos tenido con las diferentes localidades y con los compromisos que tienen las empresas constructoras hemos podido salir adelante es una instrucción que nos ha dado el presidente y cumpliremos lo que nos pidió detener esta autopista funcionando antes de que termine este año muy pronto vamos a tener en operación esta esta autopista para conectar la ciudad de oaxaca con puerto escondido me encuentro en supervisión de la autopista barranca larga ventanilla en el sitio del viaducto del kilómetro 117 es una una estructura de acero que estamos empujando y hoy empezó el ciclo aquí como podrán ver está el apoyo provisional que recibirá él la estructura de acero que ya no se detendrá hasta hasta llegar a la siguiente apoyo que es esta esta columna y de 50 50 metros de altura y el largo del viaducto 186 metros esta es una de las estructuras que estaban pendientes por hacer en esta autopista y estará concluida hacia mediados de noviembre estaremos informándoles muchas gracias y 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 Gracias por ver el video.